Hoy se acostó temprano, mañana hay que estudiar Eh, pero llamo a una amiga invitándola a bailar Eh, tiene un culito lindo, lo acabo de mirar Eh, ella agita la noche entera sin parar Martín Quiroga, ya sabés Ella es calladita, pero pa' sexo atrevida Lo sé, marihuana y bebida, gozándote la vida Como ve, ella es calladita, pero pa' sexo atrevida Lo sé, marihuana y bebida, gozándote la vida Como ve, ella no era así, ella no era así No sé quién la dañó, ella no era así Ella no era así, no sé quién la dañó Porque ahora lo arma y lo prende Es piernita, de qué mueve Eh, nena mala de repente No sé si me miente Pero sé que tiene más de veinte Los shows de tequila ni lo siente Ahora ve la vida diferente Bueno, se muere con un delincuente Ella es calladita, pero pa' sexo atrevida Lo sé, marihuana y bebida Gozándote la vida Como ve, ella es calladita Pero pa' sexo atrevida Lo sé, marihuana y bebida Gozándote la vida Como ve Otra de Leonardo Toledo Producciones Martín Guiroga, ya sabe Si hay alcohol hay playa Si hay playa hay alcohol Si hay alcohol hay sexo Si es contigo mejor Si hay alcohol hay playa Si hay playa hay alcohol Si hay alcohol hay sexo Y si es contigo mucho mejor Olvídate la ropa que hace calor Día de playa, noche de terror En la maleta tengo el control Pa' los envidiosos, pa' si amor Ella es calladita Pero pa' sexo atrevida Lo sé, marihuana y bebida Gozándote la vida Como ve, ella es calladita Pero pa' sexo atrevida Solo lo sé, marihuana y bebida Gozándote la vida Gozándote la vida tal como es Otro, fíjate en el banco 20-20 Bonazo Cállate Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Gozándote la vida tal como es Ong Gozándote la vida tal como es Ong